A pocos días de su última visita, el gobernador Scioli nuevamente se hizo presente en la costa para acompañar a Juan Pablo de Jesús en la inauguración formal de dos accesos a localidades y un parador turístico. En esta mañana estamos inaugurando este acceso, el acceso a la Lucila también, y hoy se han tomado medidas en el diseño para mejorar la seguridad vial, mejorar el control, el acceso y las salidas a partir de este puesto, darle una clara identidad con este arco y estas luminarias que contribuyen a identificar este lugar estratégico. También pudimos inaugurar la oficina de información turística que no tenía esta localidad, acá no teníamos un lugar para dar toda la información de la municipalidad, de los servicios que prestamos, de los eventos que hay, de las actividades. Hoy ya tenemos una oficina de turismo que está muy linda, muy moderna, bien ubicada en la plaza principal y que además va a ser sede del delegado municipal. Durante la visita del gobernador, también se anunció la entrega de equipamiento de última generación para el hospital de Mar de Ajo. Con el ministro Collia vamos a estar avanzando en el reequipamiento del hospital para el área de cirugías. Esto forma parte de la descentralización sanitaria, es decir, que cada vez haya más posibilidades desde lo local, de resolver determinadas emergencias sin tener que derivarlos. Tanto el gobernador Scioli como el intendente de Jesús destacaron el trabajo conjunto y el acompañamiento constante entre provincia y municipalidad. Este municipio de la costa, que es donde comienza un poco la costa atlántica, es un lugar para nosotros de estrategia, donde no solamente en temporada, sino a lo largo del año. Hemos estado inaugurando muchas escuelas, escuelas técnicas, en fin, todo lo que genera las posibilidades para que lleguen nuevos emprendimientos. Veníamos conversando recién con Juan Pablo que vamos a proyectar un gran centro de convenciones con la posibilidad de hacer distintos eventos deportivos, culturales, empresariales. Es un mercado que está creciendo y cuando se llevan adelante este tipo de eventos genera un gran impacto socioeconómico y fundamentalmente elaborado. Gracias.